Hola. Hola. Pues ya estamos aquí en vivo en Annecy, Francia, aquí en la frontera de Francia y de Suiza, listos para el festival más longevo y tradicional del mundo. Y muy emocionados. Llevamos haciendo esta experiencia desde el 2012 y cada vez vemos más participación de mexicanos aquí dentro de Annecy. Y desde el año 2014 tenemos el stand en el mercado, en MIFA, y cada vez, como mencionaba, hay más mexicanos. Este año vienen 27 mexicanos representando nuestro país aquí, al Festival de Animación de Annecy. Sí, y aunque hay muchos festivales importantes alrededor del mundo, creo que lo que hace este especial es que aquí es donde se juntan todas las culturas y todos los animadores del mundo. Aquí van a encontrar a los directores y a los animadores de Asia, por ejemplo, de anime o de China y de todos esos diferentes países asiáticos. Pero también van a encontrar a las grandes estrellas de la animación comercial. Como este año va a estar Brad Bird, va a estar Tartakovsky, va a estar Ramsey, va a estar Richard Williams, que es de Gran Bretaña, pero bueno, también es como de los rockstars de la animación tradicional. Entonces Annecy siempre es como ese punto de encuentro donde tienen cabida los animadores más tradicionales y más experimentales, pero también la industria de la animación. Claro, aquí debo de hacer una puntualización y es de cuando empezamos a venir en el 2012, el único animador mexicano que había estado seleccionado al festival había sido René Castillo. Y a partir del 2012 ha habido como una avalancha en que el festival se ha convertido en una ventana también para los animadores mexicanos. Después tuvimos a Pablo Ángeles en el 2014, el año pasado me parece que tuvimos a cuatro mexicanos en selección oficial, tres y un largometraje fuera de competencia, Ney Bruno. Y este año también tenemos a tres grandes talentos en la selección de Off Limits, me parece o perspectivas, no recuerdo, con sus cortometrajes. Y tenemos también un largometraje fuera de competencia que es el ángel de reloj de fotosíntesis. Sí, además de la importante presencia de México y de sus empresas y proyectos en el mercado, porque México va a estar muy bien representado en el área también de industria, como por ejemplo Annie Cruz de Cassiopeia va a estar pichando su proyecto en animación del mundo, en la sesión de animación del mundo de NIFA. Santa Arellano va a estar pichando Grimalkin, que es un proyecto que desarrolló originalmente para la convocatoria de VidaTool hace un par de años. Así es, viene también Robin, que está haciendo una residencia aquí en Francia, debido a que el año pasado ganó por su proyecto de El Tigre sin Rayas, precisamente en esto de animación del mundo. Exacto. Y claro, el miércoles va a haber un evento especial, una conferencia dentro del programa del mercado de ANESI, que es el Focus en México. Y se llama México sin Fronteras, donde vamos a básicamente presentar los mejores proyectos que viene en nuestro país para ofrecer al mundo. Y vamos a estar representados por Color Monsters, por parte de Vanilla Studios, Vikingos por parte de Mighty Animation, Dog Central por parte de Demente, viene Insomnia, es un largometraje dirigido por Luis Telles, pero se va a encontrar la directora, perdón, la directora de producción, que es Paula Chaurat. Y también vamos a tener a My Brother the Monster, de Ernesto Molina, que es el proyecto que ganó desarrollo de series por parte del cine el año pasado. Entonces son proyectos que están buscando coproducción, distribución o penetrar en nuevos mercados. Y Demente, Demente. Dog Central. Dog Central, claro. Ves a Carlos de Axiola. Vale la pena mencionar que Vikingos de Mighty Animation se está estrenando en estos días en Cartoon Network Latinoamérica. Y se va a estar presentando en este Focus porque están buscando nuevas ventanas, ya sea en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Exacto, que de nuevo es lo importante y es la razón, la importancia de tener estudios y creativos mexicanos en este tipo de eventos. Precisamente entender que hay que conectar con el mundo para poder llevar los proyectos más allá. Claro, yo recuerdo en el 2012 que fue la primera vez que vine, habíamos seis mexicanos en el festival y ahora tenemos 27. Ha sido una gran evolución y es padrísimo pues encontrarte con tus coterráneos aquí dentro del festival de animación más importante del mundo. En el otro lado del mundo porque estamos en un lago rodeado de montañas en Annecy y pues bueno, está increíble. Encontrarte, como decía, aquí también lo padre es que te vas a encontrar en la calle Animadores y Estudios de todo el mundo. Vas caminando y te encuentras estos grandes animadores, sí, pero también van a encontrar gente literalmente de todo el mundo. Gente de Corea, gente de toda Latinoamérica, de Chile, de Sudáfrica. Gente de Israel, gente de Japón, vienen 83 países de hecho a este festival. Entonces, pues es una gran oportunidad. Y también este festival utiliza Pixelator como plataforma para lanzar pues toda nuestra nueva imagen, nuestro nuevo mensaje que ya lanzamos nuestro manifiesto en noviembre del año pasado, pero ahora ya se ve representado en arte, que lo pueden ver a nuestros lados y tiene este mensaje que es Concordia. ¿Y por qué es Concordia? Porque el mundo está atravesando unos momentos oscuros, por así decirlo. De hecho, tenemos pues el Brexit, la independencia de Cataluña, está Trump en Estados Unidos, acaba de ganar un neonazi en la provincia de Ontario. Existen estas manifestaciones que están separando a nuestro país. Y el mensaje del Festival Pixelator este año es Concordia. Quitémonos las etiquetas. Somos seres humanos y como bien lo dice el mensaje que tenemos en todos lados, compartimos un mismo destino, compartimos una realidad y nos vamos todos a morir. Entonces, pues más vale que nos unamos para poder hacer de nuestra experiencia, nuestra existencia en esta tierra, pues que sea un evento afortunado y que podamos dejarle un buen legado a las generaciones futuras. Así es que siempre hemos utilizado este Festival de Animación de MSI como esta plataforma para lanzar nuestro arte, para lanzar nuestro cine minuto. De hecho, en algunos medios ya va a estar el arte, en Animation Magazine pueden buscar una página entera con la nueva imagen. El Stand de México va a tener también mensajes importantes de esta nueva campaña. Nuestra postal, que me gustaría enseñárselas, ya está la postal del Festival. Es la primer postal del nuevo arte del Festival que vamos a estar distribuyendo en el mercado. Y bueno, aunque es la primer parte de arte que surge, que lo está desarrollando todo Vainilla Studios, es algo que venimos trabajando desde el noviembre. Y de hecho, pues el programa se viene trabajando desde que termine el festival anterior. Sí. Y hablando de programa, también otra cosa que la verdad me tiene muy emocionado y que es un honor ser parte de esto ya por segundo año, es un programa, es una sesión que se llama Meet the Programmers, donde tenemos la oportunidad, los festivales, de conocer a otros festivales. Es un punto de encuentro de muy tradicionales, importantes festivales alrededor del mundo. Y es importante que existan también estos espacios donde los encargados de contenidos de todos los diferentes festivales, los podamos sentar a platicar uno con el otro para ver qué estás haciendo, precisamente cuáles son esos temas importantes. No solo contenidos, siempre no solo es como qué invitado o qué película vas a tener este año, sino de qué temas se está hablando, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Y tú como festival, cómo estás reflejando en tu contenido y en la manera en que armas el programa todo eso que quieres decir y claro, que haya como congruencia, que el eslogan del evento, del festival, del año, no solo sea un eslogan, sino que forme como parte de todo esto y qué mejor si, digo, va a estar, ahora se me escapan todos los nombres, pero va a estar algunos de los festivales más tradicionales del mundo, como Zagreb, como Ottawa, como Manchester, como Hiroshima, festivales que nosotros admiramos muchísimo y qué mejor que poder aprender, que tener esta oportunidad de aprender directo de hablar con ellos. Sí, de hecho, quiero hacer aquí un paréntesis y mencionar algo importante que pasó el año pasado. El año pasado recibimos, creo que 1.400 cortometrajes a nuestra selección oficial de más de 90 países del mundo y algo que notamos es que muchísimos de estos cortos eran súper depresivos, reflejaban un poco el ambiente oscuro que está viviendo la humanidad y tú, o sea, tú como Christian, como programador del Festival Pixar, como director artístico decidiste crear una muestra que se llamaba All You Need Is Love, como en reacción al contenido que estábamos recibiendo. Sí, sí, un poco eso. Como teníamos un tema, un tema muy fijo y nos gusta eso, nos gusta también que nuestra muestra y nuestra selección oficial diga algo, también teníamos, no queríamos que la gente saliera deprimida del cine y del festival y del evento, ¿no? Justo al ver todas las historias que son muy reales y muy importantes, pero también queríamos en la selección o muchos cortos que yo vi en diferentes momentos y festivales o que sabía que se estaban produciendo, tenían este otro mensaje de con amor, por muy cursi que salen, pero es real como con amor las cosas salen bien, ¿no? Entonces hicimos como una muestra y también para este año estamos preparando algo especial. También muchos de los, ya que estamos en este tema, muchos de los cortos, como saben ya es una tradición, desde hace cuatro o cinco años que tenemos lo mejor de Annecy que se proyecta durante el festival Pixelate en septiembre. Entonces, bueno, sabemos que también no es tan fácil para todo mundo poder estar aquí y poder ver la gran cantidad de cortos que va a haber aquí, entonces siempre intentamos llevar esa muestra a México. Y la vamos a tener este año también, además de muchas sorpresas que yo me estoy mordiendo la lengua y me estoy conteniendo muchísimo por revelar, sobre todo en las pantallas, que ya tenemos algunos programas confirmados bastante buenos, pero bueno, ojalá continúen con nuestra cobertura, me gustaría, ¿quieres mencionar los cortos en...? Sí, creo que es importante los cortos mexicanos, que hay que estar echando el ojo porque seguramente estarán en circuito y siempre es importante destacarlos, unos 32 R-Bit de Víctor Orozco Ramírez, también por supuesto está 5 El Artificio de Andrea Robles y Cielo de Miguel Anaya, ya conocido y en México también está por aquí, no lo hemos visto, pero sabemos que ya está por aquí y bueno, habrá que ir a ver su corto. Claro, y dentro de las actividades del stand, bueno, tenemos el martes vamos a hablar de los premios Quirino, que son esos premios iberoamericanos con los que somos parte fundamental, nos hemos sumado a este esfuerzo por reconocer lo mejor de la animación iberoamericana. El miércoles tenemos nuestra sesión de Focus en México, nos van a presentar estos 5 proyectos y 5 estudios que están dando de qué hablar al mundo. Tendremos también nuestra hora feliz en el stand de México junto a toda América Latina y aquí vale la pena mencionar que el país invitado este año en ANESI es Brasil. Hace algunos años que vine por primera vez aquí a ANESI, el país invitado era Argentina y ahora le toca a Brasil, entonces es un país hermano latinoamericano y nos sumamos con ellos a esta fiesta, a celebrar su animación. Exactamente, y mucho de la temática del Festival Bajira alrededor de Brasil y vamos a ver programas muy interesantes sobre la historia del cine brasileño, hay un programa incluso de series de televisión brasileñas que voy a ver. y también eso, avísenos que les gustaría, que cubriéramos con quienes les gustaría que habláramos. Tenemos un equipo que aquí va a estar trabajando muy duro y que ahorita están detrás de cámaras, Ricardo Zebrean y Jesús Dabné, que van a estar cubriendo, van a estar persiguiendo, van a estar asistiendo a todas las conferencias de prensa. Así que sí, también avísenos que es lo que les gustaría saber o enterarse mejor. Bueno, qué invitados estaré a que entrevistaron también, digo, si lo podemos conseguir, con mucho gusto lo hacemos. Muchos de ellos ya han estado en Pixelate y muchos de ellos irán este año, entonces pues siempre es bueno de pronto encontrarnos y empezar a comunicar. Tony Sandoval también va a estar por aquí. Así es, has curado de esta nueva área de cómic que abre el festival. Exactamente. De hecho, algo importante que me gustaría mencionar es que el Festival de Animación de Anesí este año tiene un enfoque especial en la música. Tienen muchísimos programas que tienen que ver con la música en el cine de animación. Sí. Entonces sí, va a haber muchas clases, maestras y conferencias interesantes. Y siempre más sobre, como decía al inicio, sobre lo ancho que puede ser el mundo de la animación. No solo películas y dirección, sino va a haber sobre simulación de pelo, por ejemplo, va a haber conferencias de compositores. Y, en fin, va a ser una semana muy interesante que esperamos poder aprovechar. Sí. Algo que me gusta mucho de este festival y que es un poco lo que queremos replicar en México es que la animación no es un género cinematográfico. La animación por sí misma es un medio. Entonces debemos tratarlo así. No como un festival de cine, sino como un festival de animación. Y eso es lo que hacemos en México en Pixel 3. Es un festival de animación, videojuegos, cómics, porque tienen que ver con este nuevo género, este nuevo medio de comunicar mensajes. Sí, 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 sí. Y eso, creo que va a ser una semana muy emocionante, donde hay muchas cosas que ver y vamos a intentar acercarlos lo más posible a esto. Y como siempre y como decíamos al inicio, la idea de que existan tantos o de que pueda haber tantos mexicanos aquí participando es eso, ¿no? Venir a aprender de los que ya recorrieron un camino que a nosotros todavía nos falta por recorrer y poder llevar eso de regreso a México para que crezca la industria y empezar a construir lazos con otros países que es súper importante. Como saben, están empezando a pasar cosas emocionantes entre países de Latinoamérica, de México con otros países, con producciones. En el bootcamp vimos la noticia de un proyecto mexicano que ya se estaba desarrollando con un estudio francés. Entonces, es el tipo de cosas que tienen que empezar a suceder para que esto tome otro nivel. Claro. Y bueno, yo nada más me gustaría agradecer por una parte a ProMéxico, que ha sido el responsable de apoyarnos a montar el stand en el mercado, a Marca México, a Cerveza Sol y a Mezcal Coch, que son los patrocinadores de la delegación mexicana en este festivo. Y pues nada, muchas gracias. Y sigan la cobertura, va a estar buena.